¡Muy bien! Agustín bajaba, bajaba en caballo A ver a su amada que estaba en río bravo Agustín bajaba, bajaba en caballo A ver a su prieta que estaba en río bravo Bonito estaba yo el que caí y me contaba Era bien tendido y a sueñar de hablar Bonito estaba yo el que caí y me contaba A sueñar y hablaba y de lejos hablaba Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en casa de Joaquina Donde lo mataron fue en una cantina Donde lo velaron fue en casa de Joaquina Agustín bajaba, bajaba en caballo A ver a su amada que estaba en río bravo Agustín bajaba, bajaba en caballo A ver a su prieta que estaba en río bravo Bonito caballo el que caí y me contaba Era bien tendido y a sueñar de hablaba Bonito caballo el que caí y me contaba Que bien era entendido y a sueñar de hablaba Conplacimos a muchas pero ahí está